¿Cuántas veces me mirabas sin ponerte a pensar? ¿Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar? ¿Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel? ¿Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer? Y el tiempo pasó y todo cambió, y el tiempo pasó y todo acabó Y esta noche va este trago por ti, esta noche quisiera estuvieras aquí ¿Cuántas veces te besaba y comenzabas a volar? ¿Qué me dices de estos días? No parábamos de amar ¿Cuántas cosas se nos fueron de las manos sin pensarlo y sin querer? Y este tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrá volver ¿Cuántas veces te pedí que te olvidaras de las cosas del ayer? ¿Cuántas veces me pediste respetar tu manera de ser? ¿Cuántas veces nos hemos ofendido y otras tantas gritanos al oído? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lazo? Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y dejamos pasar nuestros momentos y cansados no hicimos el intento De salvar lo que juntos nos cumplimos, los momentos que ya vivimos Difumando aquí, muy lejos de ti, dando tiempo a que se me curen las heridas Y sentado aquí, en la estación, la añoranza tuya para esta canción Con tanto tiempo, no, 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 siempre quisieron Ya, tanto reproche, tanto arrepaso Esta noche, tan solo esta noche, esta noche Yo quisiera understandable Por ti Por ti